El concejal de Cuenca, Javier Barrera y militante de Alianza País, manifestó que la defensa de un proyecto político tiene que ser precisamente hacia la colectividad y no una defensa con intereses particulares o personales. Todo lo ganado, todo lo logrado en estos últimos 10 años debe ser fortalecido en el actual gobierno. Los militantes de Alianza País estamos absolutamente convencidos en la lucha contra la corrupción. Además, recalcó que la lucha contra la corrupción debe ser combatida desde los diferentes sectores. Sobre el caso del vicepresidente Jorge Glass, se indicó lo siguiente. Ya las autoridades judiciales han avanzado en las investigaciones y respetaremos el debido proceso. Serán las autoridades judiciales las que determinen las responsabilidades o no de las personas acusadas en los actos de corrupción y luego de aquello, evidentemente haremos un pronunciamiento oficial. Similar criterio mantiene Carolina Martínez, militante de Alianza País, quien asegura que existió cierta inestabilidad política de Jorge Glass desde que asumió la vicepresidencia. Me parece que durante todo este tiempo, sobre todo cuando ya inclusive le quitaron a él las funciones, me parece que fue un tema bastante difícil, me imagino él a nivel personal. Creo yo que por el bien del país, por el bien de Alianza País, por el bien y la transparencia, sobre todo deberá en este sentido dar todas las pruebas que están pidiéndole. Sobre los cuestionamientos que hizo el presidente Lenín Moreno desde Manaví hacia el expresidente Rafael Correa, Barrera manifestó que hay que tener mesura. Me parece que no hay que caer en el discurso de la oposición. Una oposición que se juntó para oponerse al plan de gobierno del compañero Lenín Moreno. Alianza País fue una organización política que tuvo que luchar contra todo y contra todos en las últimas elecciones. Todos se unieron para oponerse al plan de gobierno de Lenín Moreno Garcés. Por lo que al concejal le llama la atención que estos sectores sean los primeros en respaldar las ejecuciones de este gobierno. María José Ortega, Unción Televisión.